Son los museos, instituciones culturales al servicio de la sociedad, promotores de investigar, coleccionar y conservar el patrimonio material e inmaterial de la nación cubana. Abierta al público de forma accesible e inclusiva, la red de la provincia de Granma, integrada por 23 museos, 12 extensiones y dos plazas que identifican el espíritu, carácter e identidad de los granmenses, refleja la vida de significativas personalidades, ilustran logros distintivos al tiempo que promueven la valiosa historia de esta región del Oriente Cubano. Para destacar la importante misión de estos centros educativos, se reconocieron los colectivos laborales de los museos Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, Luchas Obreras de Manzanillo y el Municipal de Bueyarriba por los aportes a la conservación y protección del patrimonio cultural del territorio. En el marco de la jornada por el Día Internacional de los Museos, fueron agasajados además los destacados museólogos Ana Regla Mola, Aldo Daniel Naranjo y Zurisbel Díaz por destacar en la promoción, defensa y salvaguarda del legado patrimonial desde la investigación y talento profesional. Cada día a día me comprometo más. ¿Por qué? Porque cada vez que me dan un estímulo, para mí es un compromiso, un compromiso que siempre estaré al lado de todo lo que es la red de museo, no solo para la Casa Natal, sino para todo el mundo y también para mi ciudad, que también forma parte de esa historia. Y en 30 años, es verdad que se ha desarrollado una revolución dentro de las instituciones museísticas del territorio. Hemos fomentado museos, hemos montado exposiciones muy atractivas desde el punto de vista museológico y museográfico. El detalle ha sido que cada museo se parezca a la zona donde está enclavado, que las identidades, tanto locales como a nivel territorial, alimenten esas instituciones. Como parte de la celebración mundial, acontecen en los 13 municipios de la provincia, recorridos a sitios y monumentos, inauguración de exposiciones, premiación de concursos, rescate de bienes culturales e intervenciones en localidades, así como intercambios con generaciones diversas que han mantenido una destacada trayectoria en la consolidación del sistema de museos provincial. Cada 18 de mayo se celebra el Día Internacional de los Museos, fecha escogida para sensibilizar al público sobre el papel de estas instituciones patrimoniales en el desarrollo de la sociedad. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.